1, 2, 3 y 4 cartas. Lo único que tenemos que hacer con esto es darle un golpecito para que una de esas cartas se transforme en un comodín. Y acá jugamos al viejo juego del trilero y lo que hay que hacer es encontrar dónde está el comodín. Yo lo coloco en tercera posición. Primera, segunda y tercera posición. Fijate claramente. Si el comodín está tercero y yo cuento 1, 2, 3 y 4 invirtiéndole el orden, ¿en qué posición quedaría ahora el comodín? Tendría que estar segundo, digamos. Eso sería lo que cualquier persona crea, pero con la magia nosotros podemos ver cómo eso se transformó. Don Bosco, en el siglo XIX, hizo como una pequeña transformación del sistema educativo. No del sistema, sino de la manera de educar. En ese momento eran premios y castigos, más que nada. Era muy estricta la educación y él la llevó más que nada al juego. Y dentro del juego, él utilizaba la magia como medio de juego y ahí fue como fue educando a los más chicos. Y después, bueno, una vez que se convirtió en santo, se celebra el día de su fallecimiento, el día del mago. Y también, digamos, era una herramienta que él utilizaba para curar a los más chiquitos. Claro. No sé si curar... Intentar, digamos, en los tratamientos o en los momentos... Yo personalmente digo que la risa cura, el juego cura. Él se apoyaba en el juego y en la magia para ayudar a los chicos pobres, a los chicos enfermos, que era lo que él profesaba religiosamente. Tres cartas blancas y el comodín. Vamos a hacerlo un poco más fácil. Te voy a agarrar el comodín, lo voy a dar vuelta y lo vamos a poner entre las cartas blancas. Fíjate, la única dada vuelta es el comodín y está ubicado en primera, segunda y tercera posición y dado vuelta. Lo único que tenemos que hacer es así. Uno, dos... Bueno, a veces pasa esto que el comodín se esconde porque le da vergüenza y se transforma en una blanca que la damos vuelta. Volvemos toda la normalidad. Como quedan uno, dos, tres y cuatro cartas de dorso azul. Pero la única que está dada vuelta y en el tercer lugar es el comodín. Fíjate que sin hacer nada el comodín está en tercer lugar y dado vuelta. Yo no sé cómo la gente no logra seguir el comodín porque es la única carta marcada. Pero no solo por los lados blancos sino por los lados de los dorso porque es la única carta roja.